Lectura del Evangelio según San Lucas El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien Y el que es malo de la maldad saca el mal Porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra Os voy a decir a quién se parece Se parece a uno que edificaba una casa Cabó, ahondó y puso los cimientos sobre roca Vino una crecida Vino una crecida Arremitió el río contra aquella casa Y no pudo tamblearla Porque estaba solidamente construida El que escucha y no pone por obra Se parece a uno que edificó una casa sobre tierra Sin cimiento Arremitió contra ella el río Y enseguida se derrumbó Desplomándose Hermanos queridos, estamos en sábado Podemos ver esta semana Hacer una revisión de nuestra semana De nuestra vida ¿Por qué no? Estamos cerca de la Eucaristía Que era el cumplimiento del camino catecumenal Del catecumenado en la iglesia primitiva Desembocaba en la plenitud que era la Eucaristía ¿Verdad? Y por eso esta semana puede parecer a un catecumenado A nuestro catecumenado En la vida diaria Iluminada por las palabras Por la palabra de Dios Que hemos escuchado, dice aquí El que escucha la palabra Y no la cumple No es un moralismo Pero todo se juega allí Escuchar quiere decir acoger Quiere decir abrazar Quiere decir ¿No? Tener un corazón como lo de la Virgen María Se cumple en mí según tu palabra Eso es Nosotros tenemos la libertad de decir No, no la quiero Y esto es construir sobre la rena Sobre el nada A ver Han venido Tempestas Han venido problemas ¿Eh? Han venido El río Los vientos Las tentaciones Los problemas Tu mujer Tu marido El carácter La forma de ser Una noticia mala Una palabra que te ha herido Tu hijo No sé Un problema económico Que tienes que pagar Una cosa allí de repente Y te quedas Que estás a mitad del mes Y con esto que tienes que pagar Una tasa que no pensabas Que tenías que pagar O se ha roto el coche O te han venido O has Chocado con otro coche O se ha roto la lavadora No sé qué O el dentista Y no tienes No tienes dinero ¿Qué pasa? ¿Dónde has construido? Es decir Has escuchado la palabra Y has dejado que la palabra Haga raíz Y encuentre tu corazón Como una roca firme ¿Por qué? Porque tu roca es Cristo Porque en tu corazón Vive Cristo Y Cristo es una raíz Cristo es la roca Cristo es el bien Que frutifica bien ¿O qué tienes? La palabra es Cristo En el camino En la semana En nuestra vida En el camino no catecumenal Como era el catecumenal antiguo La palabra se hace carne Se ha hecho carne en tu vida Entonces los frutos serán fantásticos No se puede pensar Que de Cristo Salgan frutos avariados Frutos malos Insultos Murmuraciones Juicios Rencores Iras No es posible, ¿no? No es posible Claro Somos débiles Somos pecadores Y pecamos Si te ves al día Pero es Otra cosa es tener Una malicia profunda Adentro Es decir Tener rena Tener nada Una tierra sin cimiento Y una cosa es una roca ¿Tienes a Cristo o no? ¿Has acogido a Cristo o no? ¿Has dejado que Cristo te ame? Que Cristo entregue su vida para ti Y que esta vida Llegue a ti Porque Él, por supuesto La vida la ha entregada Pero tú Tú la has entregada Tú la has acogida ¿Te has dejado a amar por Cristo o no? El punto es allí, hermano querido El punto está allí Eso es Perdón Esto es el catecumenado Esa es nuestra vida Estas son nuestras semanas Ese es el camino que el Señor nos da Escuchar A nosotros habla Escucha Escucha, Israel Escucha Amarás tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Esto es Fundar la vida Sobre un fundamento Sólido Un fundamento que no se destruye No se destruye Es Cristo Pero ves que no es moralismo Es solamente escuchar Escuchar Por eso Tenemos la gracia Después de escuchar toda la semana Tenemos una liturgia De la palabra Tenemos una liturgia eucarística Donde está la palabra Tenemos los pasos Tenemos los catequistas Tenemos la predicación Tenemos laudes Donde la iglesia nos predica La vida eterna Nos predica a Cristo Y Cristo crucificado Porque La roca Tiene la forma De la cruz Por eso Por eso Pase lo que pase Tú estás Saldo Tú estás No hay posibilidad Que nadie Te destruiga Que nadie Nadie Y nada Te quite la paz Porque tú estás Con Cristo Cimentado en la cruz Uno con Él Uno con Él Por eso Si llega Una palabra de tu marido Si llega Una actitud de tu mujer Si llega Tu hijo Si llega Esto del dinero Sufres Claro Porque los clavos Te mueves un poquito Ay, ay, ay Qué dolor Pero Entonces tú estás con Cristo Tú sabes que esta cruz Es la puerta al cielo Tú ya allí estás Pregustando el cielo Ya has vencido la muerte Ya Dives del amor de Cristo Que es más fuerte Que da sabor Que da sentido Que da valor A tu vida Sea lo que sea Pase lo que pase A ti no te va a cambiar nada Si pasa eso O pasa otro No te va a cambiar nada La santa indiferencia Que es una santidad Que es una virtud Que es el fruto bueno De quien ama A pesar de todo Los frutos buenos La uva La uva La sangre de Cristo En tu sangre derramada Los hijos Dulcísimos hermanos La dulzura de la misericordia La dulzura La ternura La ternura De Cristo Dentro de ti La ternura Hacia el pecador El amor La paciencia Hacia el último hombre De la tierra Hacia tu hijo Eso es lo que vivimos En la iglesia Lo que vivimos En la comunidad Experimentar Que desde El árbol de la cruz Solo vienen Frutos de dulces Y buenísimos Como la sangre de Cristo Como su amor Misericordioso Por eso Estamos plantados En el campo de la iglesia Por eso En la comunidad cristiana Nosotros mismos Somos árboles plantados En Cristo Y nos aprovechamos Nos alimentamos Nos saciamos De los frutos Que solamente en la iglesia Hay que es Cristo Con los sacramentos Con la palabra de todo Ánimo Que el Señor viene Ya en esta Eucaristía Para regalarnos Estos frutos maravillosos Él es el único árbol Bueno Que produce frutos buenos Comes de este árbol Basta ya comer Del árbol Que te han matado Comer El árbol bueno Con orgullo Esa es una posibilidad El pecado original Lo que era para nosotros Convertido En En condena ¿Por qué? Porque Con concupiscencia Para utilizar Hasta Cristo Para construir Para ser más que Dios Como decía ayer ¿No? Un discípulo no es más del maestro Pedro Se pensaba de ser más del maestro No A ti no te ocurrirá la cruz A ti no te va a ocurrir la pasión Me pongo Adelante Yo voy a conducir Yo soy Dios ¿Y Cristo qué le dice? Apártate de mí Satanás Vete atrás Sígueme Sea discípulo Que tú no eres mejor que yo Come Del árbol de la cruz Y serás sanado Serás salvado Serás llenado Del amor Dulce Misericordioso Que perdona los pecados Y te convierte En Cristo En un árbol Llenos de frutos Para quien está a tu lado Y vienen a buscar La vida de ti Feliz sábado Feliz sábado